Hola, soy Daniel Martínez, ingeniero de ventas de Peico Spain y hoy vamos a ver cómo construir un edificio de oficinas y almacén con jacena delta beam y placa alveolar. En este caso el almacén requiere de 3.500 kilos de sobrecarga de uso y una resistencia al fuego de 180 minutos. Además, la retícula de forjado propuesta es de 7 por 9 metros. Debida a estas luces y a estas cargas, los ingenieros optaron por la jacena delta beam para poder ahorrarse 50 centímetros de descuelgue y conseguir un forjado totalmente plano. Se trata de una sede corporativa para una fundación que consiste en dar trabajo a gente con discapacidades psíquicas. La experiencia en utilizar la viga delta beam de Peico ha sido muy positiva. Este sistema entiendo que es el complemento ideal para un prefectado convencional y sobre todo lo utilizaría en edificios de grandes dimensiones, grandes luces, centros comerciales, hospitales. La delta beam fue desarrollada originalmente por Peico hace más de 30 años en Finlandia. En este periodo hemos realizado más de 20.000 proyectos en todo el mundo de forma muy satisfactoria. Lo que más destaco es la rapidez, la ejecución, la limpieza. Básicamente, lo más delicado es plantear bien los Peico y una vez estén validados, ya es montar con un mecano, o sea que va rápido, es seguro. Los motivos principales fueron, en primer lugar, la altura libre que necesitábamos dejar de suelo a Bajohacena, que nos cumpliera básicamente con las sobrecargas importantes que teníamos en el edificio y que nos cumpliera con la resistencia al fuego existente que se nos quería para este proyecto. En este caso, la libertad de la limpieza nos funciona.